El Melo me tiene cansado. Me ha robado dos veces a la casa. ¿Quién es el Melo? El Raifi, Pelú. ¿De dónde es él? De Marzuela, que vivía con la colombiana. ¿Qué es el tuyo? Sobrino. ¿Entonces qué es lo que está pasando? Explícame bien. Allí se me entró por el segundo de la casa, me llevó 8500. ¿Cómo? ¿Puedes contarnos de lo que ha sido la situación? ¿Qué es lo que pasa en realidad? El Melo es vicioso, está tapio. Él dijo que iba a entrar a casa mía, a comer al hogar. El tío mismo lo dijo allí. Él se va a entrar a la casa, te va a dar un tumba. Por allí había un poco coacto, el más se llevó 8500 pesos. ¿Él consume alguna sustancia? Sí, es vicioso. ¿Vicioso? Tú dices que no es la primera vez, entonces en otras ocasiones. ¿Qué es lo que te ha llevado? Él me ha llevado otra vez y me llevó 4000 pesos. ¿Por qué no voy a poder entrar? Porque a mí me va a darse metido. Yo creo que hay dinero en la casa, lo que llevo para ahí vamos. Pero ayer ya me vio el carro y no llevo. ¿Entonces qué le pides a las autoridades? Que se vayan a buscar y que lo metan preso, porque para que lo maten robando. Tienen una terapia presa. ¿Es la primera vez tú o no? O sea, ¿por qué usted viene ahora a denunciarlo? No lo había dicho antes. No, porque la abuela siempre estaba querido con la abuela mía. Siempre apoya. Ella ha robado un par de veces porque decía la abuela mía. A mí la hemos robado dos veces. ¿Cómo es su nombre? Oye, Pablo Estejano. Jorge, en sentido general entonces ¿cuánto te ha llevado más o menos en todo este tiempo? 12.500 pesos. De dos tíos. Ahora fueron 8.500 pesos. ¿Dónde es eso? En Estanzuelas. Después de la gallera. ¿Cómo que se llama él? ¿El nombre de él es? Rayy y Mejía Paula. Rayy y Mejía Paula. Rayy y Mejía Paula. Rayy y Mejía Paula. ¿Y el suyo? Oye, Pablo Estejano. Rayy y Mejía Paula.